Little Angel Español A la selva vamos a pasear, a pasear, a pasear Hay animales de gran variedad, hi-ho, hi-ho, hi-ho Como familia vamos a explorar, a explorar, a explorar Hay tantas cosas que admirar y mucha diversión ¡Wow! Hola amigos, bienvenidos a la selva ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Están listos para la aventura? ¡Sí! ¡Entonces comencemos! ¡Un paseo en bote inflable! ¡El canotaje es muy divertido! Canotaje en el barco y que rápido Venimos arriba, vamos de lado, a lado, a lado, a lado, a lado Flotando sobre el río, vamos, nos montamos, nos montamos Y con gran fuerza armamos una cascada o no ¡Aquí viene la cascada! ¿Están listos para volar como pájaros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí gané! Por la cuerda nos deslizamos, 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 deslizamos Y como pájaros volamos, hay boom, hay boom, hay boom Pero sobre la cuerda vamos, rápido, vamos, rápido, vamos ¡Nos nada le pasas, saludamos, hay boom, hay boom, hay boom! ¡Oigan amigos! ¡Por aquí! ¡Bicicletas! ¡Yo quiero la rueda! ¿Listos? ¡Sí! ¡Ya! Montado sobre bicicletas, bicicletas, bicicletas Sobre montañas, rueda y rueda, observa por dónde voy Se envejo en la tela araña, tela araña, tela araña Saluda, bici, bici, araña, ay ho, ay ho, ay ho ¿Están listos para el gran final? ¡Sí! ¡Van a necesitar esto! ¡Disfruten el paseo de los monos! En el paseo de los monos, muchos monos, muchos monos bailan y danzan dos, redondos, ay ho, ay ho, ay ho Sube el falcón y vámonos, vámonos, vámonos Los monos hicieron un rechón, ay ho, ay ho, ay ho Si tu barriga ruge significa que es hora de comer ¡Sí! Ahora vamos a comer, a comer, a comer Mira un mono vino también, oh no, oh no, oh no Robó la banana y se escapó, se escapó, se escapó Ese mono hizo un gran show, ay ho, ay ho, ay ho ¡Oye, mono! Digan sí ¡Sí! Oye, ¿tú de nuevo? ¡Hasta pronto, amigos! Así lavamos al cachorrito, al cachorrito, al cachorrito Así lavamos al cachorrito y queda limpiecito Salticando mucha agua, mucha agua, mucha agua Te secamos con la toalla y se lo quedarás Así alimentamos al cachorrito, al cachorrito, al cachorrito Así alimentamos al cachorrito y está muy bien nutrito Galletas y agua en su plato, en su plato, en su plato Galletas y agua en su plato, Bingo las comerá Así entrenamos al cachorrito, al cachorrito, al cachorrito Así entrenamos al cachorrito y nuevos trucos hará Así juega el cachorrito, el cachorrito, el cachorrito Así juega el cachorrito y la vida está muy genial Oh! Así paseamos al cachorrito, al cachorrito, al cachorrito Así paseamos al cachorrito, en la zona peatonal Amigos tiene mi cachorrito Muchos amigos, muchos amigos Amigos tiene mi cachorrito Y juega sin parar Así lo llevamos al veterinario Veterinario, veterinario Así lo llevamos al veterinario Y sano siempre está Le revisan las orejas Las orejas, las orejas Le revisan las orejas Y luego lo pesará ¡Ajá! ¡Bien! Así juega mi cachorrito Cachorrito, cachorrito Así juega mi cachorrito Le gusta correr y saltar Así amamos al cachorrito Cachorrito, cachorrito Así amamos al cachorrito Es parte de nuestro hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!